¡Aloha! Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 11 de Surfear, Viajar, Llamar. En el capítulo de hoy tengo un invitado muy especial ya que es uno de los bodyboarders más influyentes de las nuevas generaciones del bodyboard nacional y latinoamericano. Hoy se sitúa en el número 9 del ranking mundial del bodyboard después de haber terminado la itacoteara Bodyboard Pro. Así que sin más preámbulos los dejo con esta linda conversación. Buenas amigos de Surfear, Viajar, Llamar. Me encuentro aquí con Matías Díaz, bodyboarder profesional oriundo de Iquique. Gracias Matías por aceptar la invitación de estar acá en este capítulo número 11, el número prohibido de Surfear, Viajar y Llamar. Ya, nada, muchas gracias por la invitación y vamos a estar acá hablando un poco sobre todo lo que contiene el bodyboard, la pasión y el estilo de vida. Primero que todo quería partir este programa agradeciendo al auspiciador oficial, a la kombuchaski. La kombucha es una bebida probiótica ancestral que lo invito a probar. La kombuchaski es producida acá por mis amigos del Haridam, así que la pueden encontrar ahí, arroba haridamrestaurant y arroba kombuchaski. También los quería invitar a que siguieran las redes sociales de Ocasum, Ocasum Surfing Travel Connect y también pueden seguir mis redes sociales como carlis.ocasum. Así que Matías, para empezar, me gustaría saber el génesis, cómo empezó todo, en qué momento te encontraste con la aleta, con la tabla. Bueno, en verdad yo vivía en Tocopilla, desde los... no me acuerdo, porque desde que tengo noción del tiempo hasta aproximadamente los ocho años, fue cuando tenía como seis años que mi hermano, los más grandes, Maxi, Sergio y Nicolai, ya tomaban su primera ola, hacían bodyboard surf, así que ellos fueron los primeros que me demostraron lo que era la playa, la aleta, el bodyboard y luego ya se empezó a hacer como un poco más constante la práctica de este deporte. En ese tiempo yo iba en el colegio, entonces como que solamente los veranos me dejaban surfear. Ya luego de eso, pucha mi vieja tenía un departamento en Iquique, entonces como que todos los veranos nos íbamos a veranear a Iquique y ahí empecé a surfear un poquito más. Pude conocer a las primeras riders de Iquique, no sé, al Juan Antonio Fischer, a Coquita, a Gabriel Brante y bueno, en ese tiempo un día estábamos surfeando con mi hermano y llegó Juan Antonio Fischer con el Coquita y ellos tenían una escuela en ese tiempo. Ahí como que nos vieron, nos dieron como, bueno, nos empezaron a auspiciar, nos dieron un par de clases gratis y todo, nos llevaron a su escuelita, así que ahí yo creo que fue como el inicio de todo este deporte. Pude conocer a grandes riders, entonces como que cada vez me motivó mucho más a seguir en el deporte, en ese tiempo yo hacía, no sé, jugaba a la pelota, jugaba a béisbol, hacía otro deporte que no era principalmente el bodyboard, pero ya luego me metí 100% en lo que era el bodyboard. Bacán, eso fue entonces cuando ya te moviste de Iquique, o hubo una transición ahí entre el medio entre Tocopilla y... Sí, en verdad hubo una transición como que, bueno, los veranos nos llamó Iquique y luego en el invierno ya estábamos en Tocopilla, entonces ahí empecé a practicar un poco más, luego me empezaron a dar un poco más de permisos ahí los fines de semana y bueno, después hicieron un par de campeonatos en Tocopilla y me empezó a ir bien en los campeonatos cuando tenía, cuando iba en Grumet, era abajo de los 14 años, entonces pude ganar un campeonato, dos campeonatos y ahí como que mi familia empezó a ver que tenía futuro en el deporte y me empezaron a dejar más tiempo practicar este deporte en el invierno. Bacán, bacán, qué bueno, igual que de alguna forma hayas podido conectar con una escuela, alguien que de alguna forma fueron tus mentores en los inicios del deporte y que creyeron en ti, eso es súper importante igual que se está viendo cada vez más, cada vez más escuelas de bodyboard, de surf y creo que eso es súper importante y relevante también para el deporte. Sí, sí, por supuesto, de hecho después nosotros nos vinimos ya a Iquique 100%, a mi madre la trasladaron, entonces nos fuimos a Iquique, ahí ya conocí a John Castro que es el presidente del club de bodyboard La Punta, él fue principalmente el que me acogió en su escuela, teníamos un grupo bien afiatado de riders de mi misma edad, entonces íbamos cada vez a surfiar más, 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 luego hasta un par de simarros vieron por ahí para ir al agua, así que nada, yo creo que uno de mis mentores por supuesto fue John Castro, el presidente del club de odio La Punta y ya luego se me empezaban a dar más opciones, empezaba a ganar campeonatos, me empezaban a auspiciar, entonces no sé, fue como que todo subiendo en forma de escalera cada vez más, 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 y nada, muy feliz, primero se me dio la opción con Turbo, con Jorge Ceballos, él fue mi primer auspiciador y ya luego me cambié con Gonzalo Gil del Team Núcleo y ahí he estado por el resto de mi tiempo hasta el día de hoy, así que... ¿Cuántos años? Bueno, deben hacer aproximadamente unos 10 años, así que son hartos años trabajando con ellos y nada, muy feliz en verdad de tener el apoyo de estas personas que han sido fundamental tanto en el apoyo con artículos deportivos como también lo personal porque, bueno, fueron los primeros que me motivaron a salir del país a competir, hablar un poco sobre lo que tenía que hacer, entonces ellos como que en sí me direccionaron para estar donde hoy estoy, como que fueron mis padrinos deportivos para decir y nada, feliz en verdad. Y bueno, desde acá, gracias Gonzalo por creer en Mati porque de verdad es un agrado verlo surfear, no te había visto surfear en vivo hasta ahora, hasta estos campeonatos de los mundiales, y te vi surfear en el gringo, ahí pegarte unos air forward bello, así que muchas gracias a Gonzalo Gil por apoyar el deporte, por creer igual en la juventud bodyboarder y desde ya, aparte que también surfeas muy bien, te vi surfear ahí en el campeonato en Iquique y muy buenas mangas. Y bueno, esto me lo contaron por ahí internamente, Calugón, Paolo Gaona me contó una pequeña historia y me dijo, no, que cuando el Mati era chico, era bien porfiado en los campeonatos, estaba todo el día en el campeonato y cuando iba a empezar su manga se perdía y aparecía como a la mitad de la manga y se cambiaba y después entraba y ganaba igual y pasaba, decía, era tan porfiado, no sé qué, cómo, cómo, cómo te acordás tú de esa relación de, de, como de juego de niños y también de seriedad de los campeonatos, en qué momento empezaste así como a pasar de, de, o crees tú que, de, de dejar eso tan como de juego a empezar a pensar así como ya más profesional. Eh, bueno, sí, en verdad, siempre cuando chico era como bien introvertida, andaba por aquí, por allá, entonces me acuerdo claramente que, sí, estábamos en pleno campeonato con mi grupo de amigos, estábamos siempre jugando por ahí, haciendo lo que era, de repente yo no me daba cuenta y empezaban a llamar por micrófono que mi hijita adentro, entonces muchas veces tuve que entrar tarde a los hits, eh, había veces que llegaba tarde y ni siquiera me ponía el traje, entraba solamente con short, eh, bueno, eran, eran grandes momentos, en verdad, como que como niños estábamos jugando, haciendo otras cosas y después ya nos metíamos al agua, competíamos y listo, no era tanto, eh, de una forma tan competitiva, era más como entrar, disfrutar y hacer lo que normalmente hacíamos, que era surfear y pasarlo bien. Eh, sí, porque gracias a Dios siempre me iba bien, entonces alguna vez entraba, quedaban 10 minutos, ejecutaba uno en par de maniobras y ya pasaba, pero luego me salía del hit y todo ello me retaba, en verdad, como que me decía, pucha, ¿cómo va a ir a volver tal? O sea, ¿cómo va a llegar de nuevo tarde? ¿Qué es esto? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es que hay que ser más serio? Pero en verdad tenía, no sé, 12 años, entonces estaba con la mente en otro lado, eh, y bueno, yo creo que ya maduré de eso cuando me llevaron la primera vez a ir a las canarias, fue cuando tenía 16 años, entonces ahí pude tomármelo más en serio, ya que nos llevaron a una delegación que eran de 12 personas y ahí ya había que estar como 100% serio, como que nos hicieron charlas antes de la competencia en el hotel, de que no podían pasar esas cosas, de llegar tarde al hit, eh, de estar con la mente en otro lado, entonces yo creo que ese viaje fue como el primer pie para madurar en el deporte, como que ya verlo de una forma más competitiva, estar 100% enfocado en la competencia y dejar las otras cosas ya más de lado, más que nada priorizar lo que es competencia, y bueno, gracias a Dios me fue bien también en ese campeonato. ¿Qué campeonato? El Mundial ISA, si no me equivoco creo que fue como uno de los primeros Mundiales ISA que hicieron y ese fue en Canarias, y fue mi primer viaje internacional. ¿Y fuiste como con todo el team de Chile? De Chile, ahí los chicos del club Punta 2, ellos optaron al 2% regional creo, y ahí como que armaron una selección que principalmente eran solamente Iquiqueños y Paloma Freigan que era de Roñaca, y nada, nos llevaron a todos, era un viaje que no tuvimos que poner nada, yo tenía 16 años, como que lo único que nos dijeron que teníamos que ir, entonces yo estaba en el colegio. Alucinando. Sí, de hecho era, en diciembre fue el campeonato, entonces a mí en el colegio me tuvieron que cerrar el año antes, todo, como que hablamos con los directores, y ellos me apoyaron y pudo ir, y ahí quedé cuarto en Junior, me acuerdo, para la primera competencia, pero era una competencia que tenía harto nivel, como que había sido el primer Mundial ISA, y fueron todos los equipos de Sudáfrica, Australia, España, Francia, de hecho el equipo de Francia era Pierre-Louis, Amaury, luego en Junior está Maxim Castillo, igual que todavía sigue surfeando y es de los mejores, está George Humphries en Junior por Australia, un chico de Marruecos, Anad Haddad, que también era bien bueno, y bueno, me pude ir bien hasta la final, que en la final me fue mal, no pude entrar un par de backfield ahí, y quedé cuarto. Está bien, o sea, para una primera experiencia internacional, con toda esa gente, bodyboarders de renombre de ahora, que todavía siguen surgiendo, imagino que eso claramente tiene que haber hecho algo ahí en tu mente, decir esto es de verdad, y qué bueno que entramos en ese camino de los viajes, y qué bacán ver que hay más personas también que los viajes los cambian. Claro. Que en general los viajes transforman y transforman para bien, aunque a veces igual pueden pasar cosas no tan agradables, pero que al futuro son aprendizajes. Es parte del proceso, en verdad. Siempre en los procesos no todo puede ir bien, y de lo malo siempre se puede sacar algo positivo. Entonces eso es lo que yo veo más que nada en los viajes, como que algunas veces no me va bien en ciertos puntos, pero trato de sacar lo positivo dentro de todo lo malo, porque todo tiene algo positivo. Entonces hay hartas enseñanzas o diferentes cosas que te hacen madurar con los viajes. Normalmente estando en la zona de confort, como que uno no ve muchas cosas que debería agradecer o tener en cuenta que los tiene. Y con los viajes yo creo que eso es lo que te da un poco el conocimiento y la noción de vivir más. Bacán. Yo en general siempre les pregunto o trato de ir como por el lado positivo de los viajes, pero ahora que tocamos ese punto de que no siempre son tan... o no siempre pasan solamente cosas positivas en el momento, que a lo mejor a largo plazo sí pueden ser muy positivas. ¿Tienes recuerdo de algo que te haya hecho así como que te haya sentido en ese momento, o sea, frustrado, o te haya enfermado, o que te haya pasado algo, que perdiste una maleta o una tabla? Bueno, en verdad, en los viajes como que me ha pasado de todo. En los aeropuertos se me ha perdido la maleta, luego me he enfermado, no sé, del oído o de diferentes cosas en medio de un viaje. También he perdido en primera ronda en campeonato, entonces muchas veces igual es frustrante viajar a la otra parte del mundo y perder enseguida. Pero bueno, son cosas que en verdad te motivan después en un cierto punto y te hacen dar las ganas para seguir trabajando más fuerte. Claro, me imagino que sí. ¿Y cómo se trabaja eso como en la interna en ese momento? ¿Qué... te leí algo o te acordás de decir estas cosas internamente? Me imagino que igual cuando viajaron con Elisa iban con psicólogos y... o con alguien que los pudiera de alguna forma también orientar. No, no tanto, en Elisa como que principalmente éramos el grupo de deportistas y luego dos personas que estaban a cargo de nosotros, que uno más que nada era como el coach y la otra persona que iba más que nada a supervisar todo. Que era Calugón y también iba Pedro Fagundes que eran las dos personas encargadas del grupo de personas ahí que íbamos a competir. Y nada, en los temas personalmente cuando pierdo, bueno, trato de no enfocarme tanto en otras cosas como que digo, pues pucha perdí, pero ¿por qué perdí? Trato de buscarle como un sentido a lo que hice mal o a los errores cometidos, como en Niquique que remé una ola que no debería haber remado y ahí pudo pescar, tenía la opción con la prioridad de pescar una ola y me dio vuelta el hit en los últimos cinco segundos. Pero nada, trato de ver la competencia de nuevo, ver qué errores tuve para poder mejorar y luego después cuando estoy en una competencia nuevamente trato de pensar bien las cosas, tener esa experiencia ya como aprendizaje para que no vuelvan a ocurrir más que nada. Buenas, bacán. Como eso, porque he visto otras personas que, bueno, pierden y es como que se van por otro tubo, entonces, bueno, también hay que aprender en las competencias, hay que aprender a ganar y a perder, entonces hay que tratar de no frustrarse tanto y no expresarlo tanto en la misma competencia, ya que se ve feo tanto para el campeonato como para el rider, si es que te ven perdiendo la cabeza por haber perdido, normalmente igual hay sanciones para los atletas, entonces es mejor si no se quiere ganar una sanción, mejor no la hagan. Bueno, yo sé que ha viajado harto, gracias al bodyboard, tiene algún lugar, así como que tiene un pedacito especial en el corazón, aparte de Iquique, obviamente, que ya Iquique probablemente está ahí casi ocupando el 100% del corazón, pero algún otro lugar, o Ola, o no sé, no necesariamente también lugares que fuiste a surfear, quizá otro lugar que fuiste a conocer, o que lo recuerdas con cariño, por alguna cosa especial. Bueno, en verdad, a mí con el estilo de vida que tengo, ya viajar es como que me siento bien, como que me gusta andar viajando, aunque no sea solamente por surfear, bueno, si tuviera que decir uno de los viajes más importantes, yo creo que sería Australia, bueno, me fui a estudiar a Australia un tiempo, y ya luego de eso, los cinco meses que estuve recorriendo el sudeste asiático de Indonesia junto a mi hermano, deben haber sido uno de los, o sea, uno de los viajes más importantes, ya que no había competencia, entonces, normalmente cuando viajo es solamente por competencia, y ahí como que uno va bastante enfocado, va como más serio, entonces como que no va a disfrutar mucho del lugar donde está, como que... Va a estar concentrado y a ganar. Claro, entonces, y después muchas veces, no sé, a lo mejor no te va como uno espera, entonces también se frustra y todo, pero bueno, ese viaje, yo creo principalmente el de Australia y el de Indonesia, fueron como uno de los mejores que he tenido, tanto porque era free surf, y porque la cultura era totalmente diferente, era algo que siempre veía en los videos cuando era chico, entonces, siempre como que decía, quiero ir a Australia, quiero conocer Indonesia, Bali, y ahora tuve la oportunidad, gracias a una escuela de inglés que está en Golcos, que se llama Berlige Language College, y ellos me dieron la opción, justo el manager era un chileno, Oscar Codoseo, que él tenía una página de bodyboard aquí en Chile, entonces, él me contactó y, bueno, me pudieron auspiciar, entonces ya dejé de competir ese año en el tour que se llamaba el APP antes, y me fui simplemente a aprender inglés y a disfrutar, a conocer una nueva cultura. Bueno, sí, el Codoseo igual lo conocí, igual viví en Golcos, Golcos igual es súper lindo, uno de los lugares más espectaculares que yo haya vivido, probablemente. Y, de Golcos, la favorita. De hoy, pucha. ¿O la que más? Sí, no sé. Principalmente, yo surfeaba más Stradis, porque Stradis como que había que cruzar un río, entonces no había mucha gente, en la ola no había tanto crowd, tanta multitud de gente, en cambio, cuando iba a Snapper era algo ya insoportable. La gente acá se queja porque hay, no sé, quince personas en el agua, y allá los días buenos habían ochenta personas en el agua, entonces, como que, aparte que no se veía tanto bodyboard, entonces, como que la gente no respetaba tanto cuando íbamos en la ola, entonces, ah, como que prefería ir a Stradis, pero ya si es que estaba, bueno, Snapper Rocks, Currum Bean o Palm Beach iba para allá. O también Bell Heads, porque como la escuela estaba al frente, muchas veces yo me iba con mi tabla a la escuela, y después de la escuela salía y me iba directo al mar, cuando estaba, bueno, y esos golcos, en verdad, increíble. Tuve ocho meses ahí, y pude recorrer bastante igual, y Luca, la ola cercana a Byron Bay, y nada, increíble, agüita caliente, harta ola de arena, cosas que no teníamos acá tanto en el norte, entonces... Stradis probablemente es de los mejores beach break del mundo, o sea, probablemente el mejor beach break que tiene Gold Coast. Sí, yo creo. Esa bola es hermosa, pa' derecha, pa' izquierda. Sí. Rafa la tuvo. El único problema es cuando hay que cruzar el río nomás. Sí. ¿Tú pagaste el bote o cruzabas ahí remando? De los dos, después en un momento ya no había bote. Claro. Para pandemia y eso, no hubo bote, así que era remar, y eso lo hacía que fuera menos gente también. Claro, va a ser. Pero él estaba así re piola. Sí, de hecho yo las primeras veces fui en el bote porque, bueno, como está en la historia, que los tiburones, que esto y lo otro, entonces... Las primeras veces, eh, pagué el bote, y ya luego solamente reméé, como que... Fui con un amigo, el Cullen Jordan, que es de Gold Coast, y él como que me dice, no, es más tranquilo, no es tanto como lo cuento, entonces... Ahí ya pasamos varias veces en grupo, y un par de veces que lo único que quería era surfear y crucé el río solo nomás. Sí, igual ahí no pasa mucho, es como... O sea, como que te vaya a ver un ataque de tiburón ahí, está difícil. Claro, es difícil, es difícil. Bueno, no es posible. De seguro que no en Australia. Y de Indonesia, ¿por qué parte anduviste? Bueno, en Indonesia, eh, primero un año nuevo fuimos con mi mamá y con mi hermano, porque me fueron a visitar para año nuevo. Ya. Entonces, como que hablamos con personas, nos decían que, bueno, en verano no había tanta ola y también era race season, entonces como que había harta lluvia y todo. Fuimos dos semanas a... No, una semana a Bali y después otra semana en Changú. Pero había mucha lluvia, no había olas, entonces como que normalmente llegábamos donde estaba la ola, no sé, a Padan Padan o a Changú y era plano, como que no había nada, nada, nada de ola. Y nosotros llegábamos con la tabla y todo, entonces, después solamente nos teníamos que quedar en la playa y ahí disfrutando, bañándonos un poco, algo de pádel y chao. Y ya luego yo me devolví a Australia, mi hermano con mi mamá se fueron, luego mi hermano volvió otra vez y ahí fue cuando ya nos fuimos por cinco meses a Bali a disfrutar. Pucha, estuvimos en lo que era Indonesia, Malasia, Singapur... Malasia o Singapur nomás. Porque como era, nosotros estábamos enfocados en la ola, entonces era como que por visa, los chinos teníamos 30 días, luego teníamos que salir a Singapur, íbamos un día, dos días y nos devolvíamos y así estuvimos cuatro veces para poder estar con la visa en Indonesia mismo. Sí, sí, Gacho, buena. Sí, mucha gente hace eso, va para allá y claro, tiene que salir todo el rato, ahí también ahí se puede hablar realmente con los locales que te hacen como una invitación y unas cosas ahí más. Claro, 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 nosotros no sabíamos en verdad, de hecho como que nos fuimos nomás, entramos y ahí nos dijeron porque nos habíamos asesorado por personas que habían ido, pero que no eran chilenas y ellos tenían como la opción de pagar un tipo de visa y tenían dos meses para poder estar en Indonesia. Claro. Nosotros los chilenos no teníamos esa opción, entonces lo que teníamos que hacer era gestionar con la embajada en Indonesia acá en Chile y ahí iba a tener que hacer el proceso y ahí recién se podía estar tres meses de corrido, pero bueno, como ya estábamos en Indonesia, nosotros no podíamos, entonces teníamos que estar 30 días, salir del país y volver a entrar. Y así estuvimos cuatro veces, entrar y saliendo. Sí, imagino que esos viajes largos dejan hartos, uno aprende hartos, ya como que se mimetiza un poco con la cultura local y todo, con los balineses que tienen igual su estilo bien cercado. Claro, es como bien diferente a lo que es la religión chilena o al estereotipo del chileno que normalmente es harto trabajar, no cuidarse tanto en la alimentación, de forma espiritual tampoco no cuidarse tanto, entonces, claro, era otra cultura, algo nuevo, que en verdad me hizo sentido en varias cosas personalmente y nada, como que hasta el momento estoy tratando de seguir varias cosas que aprendí ahí en el viaje y creo que es uno de los viajes que más como que nos tocó con mi hermano, como que en el tipo de alimentación, en todo eso, entonces, fue como algo bien bueno de conocer. Bueno, bueno, ya nos dimos cuenta todos que los viajes y un viaje, sobre todo ese viaje de pista canaria, este cambio, te transformó al menos como la mentalidad para poder llegar a ser deportista profesional, un atleta. Además de seguir en el tour mundial y me imagino que tratar de lograr posicionarte dentro de los mejores, ¿qué otras cosas se vienen para Matías? ¿En qué estás pensando? ¿Tienes algún proyecto en paralelo? Sí, en verdad, yo sigo en lo que es el bodyboard, sí, ahora igual somos socio junto a Gonzalo, en la distribución de las marcas de bodyboard, Pride, Steel, Nymphin, entonces, yo creo que por ahí va un poco más lo que es mi rubro, un poco más el comercio, aparte estoy estudiando ingeniería comercial, este es mi último año de la carrera, entonces, por ese lado yo creo que más me voy a dirigir después de las competencias y de todo lo que es el deporte, y también, bueno, como persona me gustaría volver a Australia, intentar un poco más quedar más allá, como en ese tiempo cuando yo estaba en Australia, había dejado, había congelado la universidad, entonces, era como algo que tenía que hacer para terminarlo y volver a Chile, rápidamente terminarlo y, por un lado, pensaba volver a Australia apenas termine la universidad, pero bueno, en verdad nadie sabe el futuro, entonces, como que mi plan es un poco por ahí, volver a Australia, pero ya si las cosas no se dan, seguir en lo que es el deporte, estar aquí en Chile, competir lo que más pueda y eso, yo creo que no tengo tampoco un plan 100% estructurado, pero trato de ver en el transcurso del tiempo lo que va sucediendo. Bueno, 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 sí, sí, entiendo lo que va ahí, pero bacán que esté en tu mente igual trabajando ahí ese tema con Gonzalo y la distribución de las marcas acá en Chile, y me gustaría ahora como para finalizar esta entrevista que si le pudieras regalar algunas palabras a esos niños o quizás también adultos que todavía no se inician en este deporte, que tienen el bichito, pero que todavía no, no sé, les da miedo o no tienen con quién ir, qué sé yo, qué consejo le darías tú como deportista? Bueno, no sé, bien, en verdad, yo creo que todos los deportes tienen que hacerlo más que nada porque tienen, porque le llama la atención, porque tienen, no sé, una espinita ahí con el deporte y que se motiven, en verdad, bueno, lo mío empezó como un hobby y ahora es un estilo ida, entonces le debo harto a lo que es el bodyboard, he podido viajar a diferentes partes del mundo gracias al deporte, entonces yo creo que igual como yo pueden haber miles de personas ahí en diferentes tipos de deportes, que principalmente tienen que priorizar las cosas, si es que quieren dedicarse a un deporte o a alguna cosa en especial, tienen que juntar toda su fuerza y trabajar en eso. Muchas veces van a haber frustraciones, como decíamos en un principio, pero bueno, es parte del proceso, son aprendizajes, así que nada, yo creo que dentro del deporte lo que más tienen que ser es constante y tener una mente bien fuerte para poder seguir en todo tipo, tanto en el deporte, en la vida, en todo, así que nada, solamente decirles que si tienen un sueño, se puede lograr mientras que uno trabaje duro, así que para adelante y nunca mirar atrás. Muchas gracias Mati, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por compartir tus palabras, muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas de Surfear, Viajar y Amar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden escuchar por Spotify también y vernos en YouTube, les mando un abrazo grande, esto fue Surfear, Viajar y Amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!